Vamos primero con el otro con mayúsculas, que es esta dimensión que Lacan refinó en un estatuto diferente al de Freud, tomando elementos Lacan, sobre todo de Hegel, respecto de ese otro con mayúsculas. Yo creo que es un concepto este del otro con mayúsculas que nos ha esclarecido respecto a la clínica nuestra, porque atañe a una función que es externa al sujeto, pero que por otra parte, si bien podemos decir que los externos al sujeto son los otros, los semejantes, y también los externos pueden ser los objetos que importan, este otro con mayúsculas no se superpone ni con los otros semejantes, ni con esa clase de objetos que el psicoanálisis elabora desde la falta de objetos. Entonces, ¿desde dónde podríamos situar este otro con mayúsculas? Si alguien nos pregunta, ¿qué significa esto el psicoanálisis? ¿Qué otro con mayúsculas? Bueno, quizás lo que podríamos responder nosotros es, mira, es algo que está vinculado tanto con el deseo como con el saber. No estaríamos mal orientados si respondemos que está relacionado ese otro con mayúsculas con un deseo no anónimo, por supuesto, porque ese otro con mayúsculas está encarnado en alguien en particular. Y ese deseo no anónimo, digamos, es esencial en nuestra llegada al mundo, que esté presente, así como también es esencial ese saber que está relacionado con el tesoro de significantes, con el campo del lenguaje, con ese mundón de prima la palabra. Pero justamente, como se trata del deseo y del saber, no podría decir, hay algo que excede a quien lo porta. Algo que excede a quien está ahí en posición de transmitir el saber del lenguaje, un deseo no anónimo. De ahí que nosotros tenemos en cuenta esta función que es la del otro con mayúsculas, digamos, o algo que excede a esa presencia que porta el saber y que porta el deseo. Ahora bien, resulta que ese otro con mayúsculas está fallado. ¿En qué consiste esta falla? Un modo de decirlo es que le faltan ciertos elementos, le faltan los significantes que podrían ubicarnos como sexuados en las diferencias sexuales. Es decir, faltan los significantes que podrían permitir que dijéramos de manera definitiva soy hombre o soy mujer o soy no binario o en estos actuales paradigmas las variaciones que a ustedes se les ocurran.